Saludos mi gente, aquí les traemos una batería de Minilex Proyecto, algo que estábamos esperando para compartir en familia y viendo la película. Espero que les guste el video y aquí entraremos en materias. Bueno, empecemos. Y como pueden ver, esto es el cargador, aquí tenemos un conductor de audio. Gracias. 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 Gracias.